David ha pasado página y tú también deberías. ¿Dónde está tu anillo, Julia? ¿Por qué nunca te lo pones? Sabes que va por mí. Amor. Celos. Está más segura aquel que asuelas contigo. Locuras. Te estoy amenazando y si sigues con esto, lo lamentarás. Unforgettable. Este sábado en Televisión Canaria.